Muy bien, tenemos ahora, bueno, vamos a compartir de unos últimos resultados en lo que ha sido, ¿no? El 30 Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, se ha desarrollado ello. ¿Qué se ha podido detectar en este informe? Pues entre las varias cosas es que hay una fragmentación, ¿no? De la solicitud, de los conflictos, de los petitorios, de las comunidades, en torno a donde se desarrolla una actividad minera. Más detalles está con nosotros César Flores, investigador de cooperación, para que nos hable de los resultados de este informe, ¿no? Que ustedes han venido a desarrollar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería manifestar es que en el Perú, digamos, el tema de la conflictividad minera es crónico, ¿no? Desde que la Defensoría del Pueblo empezó a emitir sus reportes mensuales de conflictos, ya a mediados de la década del 2000, rápidamente los conflictos mineros empezaron a ocupar el primer lugar, ¿no? Entre los conflictos, entre el número de conflictos que existen en el país, ¿no? Actualmente en el país hay 207 conflictos sociales, de los cuales 153 conflictos están activos. Y en total los conflictos mineros representan el 42% del total de conflictos en el país, ¿no? Estamos hablando de 88 conflictos mineros reportados por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y sobre eso, digamos, hay varias particularidades, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, digamos, la alta conflictividad viene ocurriendo desde al menos 15 años, ¿no? 15, 20 años en el país desde que existen estos informes. Y eso no se ha logrado revertir, ¿no? No se ha logrado revertir gobierno tras gobierno, ¿no? Esto llama la atención en términos de cuáles podrían ser las medidas que se empiecen a tomar para empezar a reducir esta cantidad de conflictos. Yo creo que el no haber logrado ir bajando ese número es un indicador de que las instituciones no han estado logrando sus objetivos. Algo no se está haciendo bien, ¿no? Exacto. Tenemos mesas de diálogo, tenemos en realidad muchos caminos a los cuales llegar a una solución. Sin embargo, algo, como usted dice, hay una pieza o de repente más piezas que no están engranando del todo. Permítanos también, por favor, señor Flores, en este último estudio que ustedes han realizado han podido evidenciar que hay una fragmentación también, ¿no? De los petitorios, de los reclamos de las comunidades. Es decir, antes era una comunidad o de repente por zonas, por sectores. Sin embargo, ahora un pueblo tiene un pedido, el de la comunidad del costado tiene otro. Así es. Y así. Y si arreglas un problema, el del costado ya se está activando, ¿no? Mientras que el otro ve que no lo estás cumpliendo y nuevamente entramos al círculo de los conflictos. Yo quería mencionar dos problemas estructurales, ¿no? El que tú acabas de mencionar tiene que ver con cómo se gestionan los conflictos. El primero que quería mencionar era el tema de la institucionalidad alrededor de esta gobernanza del sector minero, ¿no? Quizás para que la audiencia lo entienda mejor, por ejemplo, en el caso de las universidades, ¿no? Hablamos que necesitamos una buena regulación a través de las UNEDU, ¿no? Que pueda diferenciar entre aquellas universidades que dan un mejor servicio, otras que no. Pero, igual en los sectores productivos requerimos una buena regulación, ¿no? Y digamos, dentro del espacio de sociedad civil, dentro de estos espacios de observatorios, hemos identificado varias fragilidades en la institucionalidad que regula el sector minero, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? El Estado debería empezar, por ejemplo, a regular cuáles son las zonas hídricas vulnerables, ¿no? Cuando esto actualmente está en manos de las propias empresas, es decir, las empresas definen cuál es un área hídrica vulnerable, cuándo esto debería estar en manos del Estado, ¿no? La consulta previa en el caso minero se da, por ejemplo, también cuando ya todas las autorizaciones han sido dadas, ¿no? Sin la posibilidad de que las propias comunidades puedan generar algunas recomendaciones, al menos, ¿no? A los estudios y a la ruta que se plantea, ¿no? Tampoco se ha incluido, por ejemplo, el tema de salud ambiental, ¿no? Cada vez, y el propio Estado ha hecho varios monitoreos y está identificando la presencia de metales pesados en la población. Entonces, frente a ello, lo que está exigiendo la sociedad civil es que los estudios de impacto ambiental de las empresas incluyan una línea de base en salud humana para ver si la población presenta algún tipo de afectación en su salud y poder hacer el monitoreo respectivo, ¿no? Hay varios factores más que hay que fortalecer en la institucional ambiental, pero digamos, si queremos que la minería realmente tenga sostenibilidad, no solo se trata de promover la inversión per se, ¿no? Hay que lograr un equilibrio teniendo una regulación fuerte, una regulación que permita proteger derechos, ¿no? En lo que es gestión de conflictos, y ahí voy al punto que acabas de mencionar, ahí tenemos un problema, ¿no? Por un lado, el sector minero genera muchas expectativas, ¿no? Vemos que es un sector importante en el país y que también, tanto desde el lado de la empresa como del Estado, es un sector fuertemente promovido, pero eso genera también muchas expectativas, ¿no? Los conflictos se han venido abordando a partir de mesas de diálogo con cada actor por separado, ¿no? Y yo creo que esa lógica precisamente es la que genera que cuando, digamos, una comunidad recibe algún trato, luego la siguiente comunidad busca recibir ese mismo trato y así los conflictos no acaban, ¿no? Esto pasa a nivel de los distritos, cada distrito quiere su propia mesa de diálogo, las comunidades también, cada comunidad quiere su mesa de diálogo, cada provincia, etcétera, ¿no? Y yo creo que, digamos, ahí la recomendación sería que el Estado empiece a pensar ya en otra estructura, ¿no? De gestión de los espacios, de los territorios en donde se desarrolla la minería y en donde se desarrollan otras actividades también, ¿no? Estamos hablando de espacios más de concertación, espacios más permanentes en el tiempo, que no solo abarquen el tema minero, sino que abarquen también los otros sectores productivos, donde estén las autoridades, las organizaciones sociales. Como recordarás, cuando empezó la descentralización, en algún momento, por ejemplo, se crearon las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, ¿no? Que era un ente que buscaba generar ciertos consensos, abarcar las distintas problemáticas. Lo que pasa, como usted señala, es que ya las mesas de diálogo es cuando el conflicto ya está en toda su efervescencia, ¿no? Sí, y además... Y la alternativa a eso es la mesa de concertación, como usted dice, ¿no? Podría ser este espacio u otro, pero que permita que sea más permanente en el tiempo. Cada vez que hay una mesa de diálogo, los funcionarios, digamos, asisten un día, pero ese mismo día tienen que retirarse, ¿no? Porque, digamos, en el Perú hay, como te mencioné, 153 conflictos activos, ¿no? Y de esa manera, digamos, no logramos avanzar en estos espacios, ¿no? Ese es un punto muy delicado, ¿no? Y vemos que esta fragmentación también está originando que la conflictividad ya sea permanente prácticamente, ¿no? Señor Flores, ustedes tienen unos... Bueno, ustedes llegan a conclusiones. Cada seis meses se realiza este reporte, ¿no? De, bueno, estamos en el número 30 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú por parte de Cooperación. Con estas conclusiones, ¿qué pasa, no? Si las autoridades tienen acceso a ellos, ustedes que están dedicados a la investigación, son profesionales en estas problemáticas, en abordar, en estudiarlas, no las toman en cuenta, pasa por un tema más político, cuando debería ser más lo técnico, ¿qué se necesita? Yo mira... Porque finalmente perjudica a todos, hay paralización de economía, en todo en general. Yo creo que hay dos puntos, ¿no? Bueno, el año 2013, justo en un contexto en el que los precios de los minerales empezaron a bajar, creo que entramos en una lógica que no era la correcta, ¿no? Se buscaba fomentar la inversión, pero desregulando, ¿no? Desregulando, digamos, haciendo que sea más fácil invertir, pero no necesariamente guardando los estándares que aseguren, digamos, una paz social, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, como te menciono, es necesario empezar a generar espacios de articulación más amplios. Hay yo, y personalmente en las instituciones que participamos en el observatorio, creemos que es un error estas negociaciones bilaterales, ¿no? Se cree que cuando se negocia por separado es más fácil lograr convencer a la comunidad, o lograr convencer al alcalde, pero en realidad lo que estás haciendo es creando un caldo de cultivo, digamos, respecto a todos los otros actores que también están en el territorio, ¿no? Claro, porque los reclamos de unos son muy distintos a los de los otros, ¿no? Y hay un elemento adicional que quería mencionar sobre el observatorio, y es que también el tema de la minería informal ha crecido enormemente en todo este periodo, especialmente durante la pandemia, ¿no? Cada vez, digamos, ya no solo vemos minería informal en la Amazonía, ¿no? Con todas las afectaciones ambientales y de vidas de defensores ambientales, sino ahora la minería informal del cobre también está creciendo a lo largo de todos los Andes. Y lo hemos visto en el sur, ¿no? Recientemente relacionadas a crímenes y todo. Sí, ese es un tema muy delicado que también hay que ver con mucho detenimiento. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido César Flores, investigador de Cooperación, hablándonos sobre el último, o el reporte número 30, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, que también lo pueden encontrar a través de sus plataformas digitales, ¿no? Los resultados de este último reporte. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Regresamos.